pregunta muy frecuente doctor me han dicho que tengo artritis doctor me han dicho que tengo artrosis y generalmente el paciente no comprende bien cuál es la diferencia entre uno y otro es muy sencillo itis todo lo que termina en itis en medicina es inflamación faringitis apendicitis amigdalitis itis inflamación entonces artritis art articulación que esa articulación unión de dos o más huesos itis inflamación de ese espacio resulta que el espacio entre dos huesos es un mundo es un mundo muy delicado está sellado verdad es una cápsula y adentro hay un poquito de líquido hay células que producen ese líquido hay células que degradan este líquido pero todo tiene que estar en un balance perfecto para que esa articulación o ese lugar y ese lugar tan pequeño como en un dedito verdad lugar tan grande como una rodilla funcione perfectamente entonces una artritis es inflamación de una articulación porque por muchísimas razones desde enfermedades reumatológicas sobre la artritis hay muchísimos tipos de artritis la más frecuente que conocemos en la reumatológica pero hay más de 15 o 20 diferentes tipos de artritis de las cuales un reumatólogo puede hablar perfectamente y son los que se dedican a buscar la causa de inflamaciones de las articulaciones otra causa muy común sobre uso yo uso mucho una rodilla y esa rodilla se me va a inflamar se llama artritis por sobre uso si vengo yo y me golpeó puede ser a una artritis postraumática se me inflamó la rodilla verdad por un golpe si la articulación se llena de infección de bacterias una artritis bacteriana o artritis séptica muy temida verdad y que destruyen muchas articulaciones entonces artritis es inflamación ok artrosis o si desgaste verdad desgaste que generalmente puede venir lo más frecuente y lo más natural y que todos los que están viendo verdad y su servidor todos vamos a tener una artrosis desgaste de las articulaciones no es malo no es bueno es un proceso natural